Lo exquisito, Angle Browns, cacique mofongo house, con un restaurante divertido, pintoresco y casual, con una cocina internacional gourmet, con los mejores platos, circulento el paladar. Y los miércoles son del cacique con su happy hour, desde las 5 de la tarde, todas 2 dólares, roqueta, chicken wing, mini burger, trago, cerveza, una hoja gratis, crm, solo por 2 dolarito, y las botellas 60 dólares hasta las 9 de la noche. Pruebe más, cacique te precita, ay, 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 los jueves de set, cubetazo 15 por 15, botella por 50 dolarito, y los viernes, 2 por 1, paga una botella y te dan 2 botellas. Cacique mofongo house, te precita, este sábado 9 de agosto, el artista de la patria, Sergio Vargas, este sábado 9, se paraliza todo western, pero cacique sigue presionando la competencia, y te trae, este domingo 10, el negro más sabroso, set the pin, celebrando el after party dominicano, oficial en el bro, con set the pin, donde tenía que ser, en cacique mofongo house.